Volvemos a hablar de la campaña y en campaña se agudiza el debate por los programas económicos de los candidatos. ¿Cuáles son? Lo vemos. No es la primera vez que a los economistas del PRO y asesores con decisión política de Mauricio Macri se les escapan intenciones económicas que traslucen. Desde una inmediata y fuerte devaluación y quita de subsidios, hasta un freno a la suba de salarios. Ocurrió con Miguel Ángel Broda, José Luis Spert, Federico Sturzenegger Y ahora otra vez Carlos Melconian que ayer en un debate con Gustavo Marangoni quiso sumar al Frente para la Victoria en una receta económica de ajuste del PRO y que directamente sugiere, entre otras cosas, un freno a las paritarias. Yo voy a decir algo que Gustavo de repente por razones políticas no lo puede decir. Pero el análisis es, me fumé las reservas, me fumé las vacas, me fumé el trigo, me fumé los fondos de pensión. Lo hice todo eso, no lo pueden decir ellos. Nosotros sí lo podemos decir porque es público y notorio que han descapitalizado a la Argentina. Entonces nosotros qué decimos, tenemos que tener una política económica consistente que en estabilidad, distribución, inclusión y crecimiento comience a recapitalizar la Argentina. Pero el subproducto de que vos decís. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Ante semejantes exposiciones, el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba manda desesperado a desmentir a propios y a acusar al Frente para la Victoria de instalar el miedo. También a distribuir grabaciones de Mauricio Macri diciendo que no va a quitar nada. Pero como nadie explica el plan económico del PRO, gremialistas preocupados hacen asambleas gremiales políticas en fábricas y analizan las contradicciones macristas. Son asambleas informativas, es para alertar de cuál es la situación real, para contar los hechos, para contar la historia y los riesgos latentes. En aviación tenemos una situación muy particular. La Macri va a decir que eso es parte de la campaña del miedo. Está bien, que diga lo que quiera. La verdad es que el modelo de cielos abiertos son cientos de miles de puestos de trabajo que se van a perder en la Argentina. Y el miedo lo tenemos los trabajadores. La política de cielos abiertos destruye la industria nacional en lo que tiene que ver con la generación de puestos de trabajo en aviación. Lo que se recuerda es la toma de la pista porque fue un hecho casi desesperado, pero hubo cientos de manifestaciones de los trabajadores aeronáuticos. Somos muy mansos, muy, muy mansos los aeronáuticos, pero cuando nos dejan sin trabajo nos mandan al destierro, no tenemos otro lugar que ir a trabajar fuera de nuestra patria y no estamos dispuestos a volver a eso. Nosotros vivimos en la Argentina que lo que teníamos lo íbamos dejando en el camino. Y si algo recuperamos, lo recuperamos en los últimos 12 años. Las conquistas que hoy recuperamos eran conquistas que venían desde la década del 50 y las volvimos a recuperar ahora. Estoy preocupado porque hay adelantos que hizo la sociedad que se pueden usar como plataforma y consolidar un modelo de país para siempre. Volver para atrás significaría otra vez empezar de vuelta.